Mira, yo no estoy aquí en las redes sociales para caerle bien a gente como vos Si no, no es mi problema que el algoritmo te refiera que te muestre un video El problema eres tú que te detienes a ver ese video y comentas en ese video Pero, acá nosotros llevamos tiempos haciendo videos, documentando, ya sea que estemos en cualquier lado que estemos Si estamos en Estados Unidos, si estamos en El Salvador, donde quiera que andemos Hace mucho estuvimos en México, hace como un año creo Vamos a documentar, porque eso es lo que nos gusta, documentar el lugar donde andamos Cualquier cosa que queremos dejar grabado, ya sea en video o en audio Pero no es para que decirle, oh le vamos a caer bien a este porque vamos a grabar esto, no El problema eres tú Si no te gusta el tipo de video, solo desliza, lo deja El video está ahí porque no es para que decir, hey, tienes que ver este video, no Si te lo recomienda el algoritmo, ahí hay uno, un botoncito que dice bloquear, bloquea No, no solo a mí, no que a muchas personas que hacen contenido, que graban, que les gusta ya sea andan en el bosque, pescando Gente que le gusta grabar, ya sea en el trabajo, cualquier cosa que hace, lo graba De cualquier modo, ya sea que a ti te guste grabar o hacer videos, aquí hay una sola cosa O vos sos consumidor de los videos de otra persona O sos creador de cualquier cosa, enséñale a alguien a hacer lo que a vos te gusta Ya sea cocinar, ya sea contar chistes, ya sea tocar un instrumento Y no te compliques la vida con los demás Sigue tu camino y deja a los demás que hagan lo que les dé la gana Yo grabo videos no para caerle bien a la gente No, si les caigo mal, ¿y cómo voy a hacer yo para caerle bien a todo el mundo? Si ni en las familias siempre va a haber alguien que te va a criticar que no le cae bien Eso es normal Es de que no se compliquen ustedes a desperdiciar su tiempo en dejar grandes comentarios En pensar que le están haciendo el mal a la persona que le están dejando el comentario No, están bien equivocados Mira, hoy me encuentro en uno de los bosques más peligrosos acá de Estados Unidos Muy, muy grande El mapa marca aproximadamente unos 4.000 kilómetros cuadrados Y me lo tengo que cruzar No sé, en uno o dos días Y me lo tengo que cruzar